Que los tres gobiernos de las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo, de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres, y que el papa Francisco, los tres, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra, que tengamos cinco años sin tensiones.